Pintemos algunos autos, comenzando con el color rojo o red en inglés. Luego vamos con el color verde, o green en inglés. Luego vamos con el azul. Este color en inglés es blue. El cuarto es amarillo. En inglés es yellow, como si dijéramos hielo. Ahora metamos un vehículo detrás de cada puerta y veamos si puedes recordar los nombres de los colores en inglés. Este rojo de aquí es red. ¡Muy bien! Hagámoslo con este auto, que va detrás de la puerta verde. ¿Cómo se dice verde en inglés? ¡Green! ¡Buen trabajo! ¿Cuál es el color de la puerta en la que va este rápido auto de carreras? ¡Lim! ¡Así es! ¡Blue! ¡O azul! Eres muy inteligente, pequeño. El siguiente es engañoso porque es una palabra difícil de recordar. Si dijiste yellow para el amarillo, ¡acertaste! Ahora viene el primer auto a nuestro bote de pintura. Parece que necesita ayuda. ¡Muy bien! ¡No se quería hundir! Ahora veamos qué vehículo sale de aquí. ¡Vaya asombroso! ¡Parece un auto de bomberos! Lo pondré aquí con Pororo y sus amigos, quienes jugarán con nosotros. Ahora vamos con el segundo auto que va en la pintura verde. Saquémoslo y veamos qué tenemos. ¡Oh, vaya! Es un convertible. Un auto que no tiene techo como este. Aquí viene nuestro tercer auto. ¡Directo a la pintura azul! ¡No puedo esperar a ver qué sale de allí! ¡Miren, chicos! ¡Es un auto de policías! ¡Lo pondremos justo frente a Pobi! Y nuestro último auto va directo a la pintura amarilla. Usemos nuestras pinzas para ver qué obtenemos. ¡Parece que tenemos un Jeep amarillo! ¡Aquí tienes, Eddy! ¡Este es para ti! Tenemos un auto para cada amigo. Pororo en el auto de bomberos, Kronke en el auto verde, Bobby en el de policía y Eddy en el Jeep. ¿Qué es esto, chicos? Parece que están llegando más amigos para jugar. Bajemos esto para conocerlos. Tenemos a Perry el pingüino, Lupe el castor, Roddy el robot y nuestra buena amiga Jenny Beep. ¡Hola! ¡Hey, Puro! ¿Puedo jugar también? ¡Claro! Solo pinten unos autos y jueguen con nosotros. ¡Vaya! Son buenas noticias para nuestros amigos. Démosles algunos colores. Comencemos con púrpura. O purple en inglés. Luego usaremos el color rosa o pink. Este luce como una malteada de frutilla. Aquí tenemos el color dorado o gold. Luce como café, pero es dorado. Por último, tenemos el color naranja o orange. Con nuestras pinturas listas podemos darles autos a nuestros amigos. Abrimos la puerta a number one o número uno. ¡Vaya! Son muchas burbujas. Saquémoslo con las pinzas. Luce como un escarabajo, Volkswagen. Lo pondremos frente a Perry y buscaremos el siguiente auto. Puerta number two o número dos. Tenemos un camión rosa para Loopy. Aquí tienes, Loopy. Ahora faltan dos vehículos. Detrás de la puerta number three tenemos este auto y muchas burbujas. Eso significa que tenemos algo genial. ¡Oh! Un Lamborghini dorado para Rod y el robot. Este auto luce muy veloz. Y por último, puerta number four. Veamos qué tenemos aquí. ¡Un taxi naranja! ¡Genial! Aquí tienes, Genevieve. Juega con este. Ahora todos a sus vehículos. Ahora que todos tienen sus autos, veamos este maravilloso set de carreras de pororo con el que jugaremos hoy. Tiene muchas cosas interesantes para que prueben. Incluso este elevador de pororo para subir y bajar los autos. Y cuando esté armado tendrá one, two, three, four niveles. Así que ¡let's go! Vamos a abrirlo para ver qué hay. ¡Oh! Puedo ver el elevador. Viene armado casi por completo. Esto será very easy. Muy fácil. Necesitamos conectar estos rieles que lucen como la letra C. Comencemos uniendo la pieza blanca o white así. Y tomamos el otro lado y la traemos aquí. Luego tenemos la pieza amarilla o yellow. Y conectamos la otra parte aquí. Y finalmente la última pieza es naranja o orange. La conectamos aquí y tenemos nuestro juguete listo para la acción. Ahora que terminamos de armarla invitemos a nuestros amigos a jugar con ella. Aquí viene Pororo en su auto de bomberos. Pongámoslo en el ascensor. Ahí va. Ahora giremos la polea para que suba. Cuando esté arriba saldrá solo. Así. Ahora giremos esta pieza y veamos cómo baja. Guau, parece que Pororo se divirtió mucho. Subámoslo para que pueda ver al resto de sus amigos. Comencemos con Eddie y su jeep amarillo. Eddie, ¿quieres ir hasta la cima en el elevador? Oh, creo que Eddie le teme a las alturas. Probablemente prefiera ir rápido. Genial, Eddie. Tenemos lo ideal para ti. Podemos ponerte en este lanzador y dispararte lejos. Guau, allá va. Miren qué tan lejos llegó. Eso debe ser un nuevo récord. Como a Eddie no le gustan las alturas, vamos a dejarlo aquí abajo. Miren, es Pobby en el auto de policía y tiene una nueva cámara dentro del auto así que podremos ver lo que él ve. Vamos a subir a Pobby en el elevador. Miren, subimos con él. Es asombroso. Ahora vamos con Pobby a la pista. Es como una montaña rusa. ¡Woohoo! ¡Oh no! ¡Chocamos! No se preocupen, arreglaremos a Pobby. Nuestro juego tiene un equipo de reparación. Podemos ponerlo aquí mientras Pororo apaga el fuego. Ahora sí podremos arreglar el auto. Arriba y a trabajar. ¡Aaah! ¡Listo! El auto de Pobby está como nuevo. Pongámoslo aquí y veamos al próximo amigo. ¡Es Kronk! Pero, ¡oh no! Kronk ensució todo el auto. Va a tener que ir al lavado de autos antes de ir a la pista. Bien, chicos, quitemos la suciedad. Miren, está funcionando. Estará listo pronto. Bien, Kronk está listo para usar la pista. Pongámoslo en el elevador y a subir. Último piso, llegamos. Muy bien, Kronk, diviértete. ¡Wow! Miren cómo va. ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Wow! Buena carrera, Kronk. Puedes quedarte aquí y acompañar a Eddy. Miren, aquí están Lupi, Roddy, Petty y Jenny Bid. Veamos si todos pueden correr al mismo tiempo. Los pondremos en fila y cuando estén todos, los soltaremos. El último. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Lucen como un tren! Veamos desde adentro. Estamos en el auto de Petty. ¡Wow! ¡Eso fue asombroso, amigos! ¡Y muy divertido! Como ya todos corrieron en la pista, pongamos a Petty y a Jenny Bid en el tercer piso y a Lupi y a Roddy en el segundo. Así, cada piso tiene dos autos. Gracias por ayudarnos a pintar los autos para este divertido juego. Me divertí mucho con ustedes, amigos. ¡Muy bien, chicos! ¡Goodbye! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Horos! 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 ¡Gracias!